Fútbol, en silo de fútbol, en el torneo de Pachito. Como de costumbre, los sábados arranca la jornada de fin de semana del fútbol en el marco del torneo de Pachito. En la Liga China, el Calvo ni en el torneo de Alesíchev tampoco se está jugando. Solamente acá en el torneo de Pachito. Este es el segundo encuentro de la jornada de este fin de semana futbolero. Hoy, sábado 13 de abril de 2024, en fútbol, en silo de fútbol, en el marco de este torneo de Pachito, el que está allá de camisa zapote. Así se juega fútbol en silo de, así se juega fútbol en el marco, se salva. Así se juega fútbol en la barriga de silo de, estamos en el torneo de Pachito, y sábado 13 de abril de 2024. Hasta Quintero con su equipo, pues. El equipo de Quintero. A estas horas de la tarde, cuando el sol todavía está pegando, pero el viento refresca la tarde. Fútbol en silo de fútbol, en el torneo de Pachito.